Tu pensaste yo, no he muerto sin tu Desde que muriste, la paso llorando sin ti Y creciendo de ti, no puse ese juicio Estoy a mi vida, desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, amando, canto Sin ti, mi cuerpo se va mirando Gran paso, mi estrella se muestra Volviendo conmigo, yo la paso bailando Amando mi libertad Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Y eso que yo, soy mejor así Que cuando te fuiste, te fuiste Lo único bueno de ti Que nadie te dio Lo que yo perdí Y ahora tu vida, ha quedado vacía Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, 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 cantando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, 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 cantando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, mi cuerpo se va mirando Y yo la paso bailando, cantando, cantando, cantando Sin ti, mi cuerpo se va mirando ¡Gracias por ver el video!